La verdad que es una muy interesante e importante reunión porque pudimos no solamente conocer a los integrantes sino en esta oportunidad vinimos a hacer una asistencia con equipos de trabajo, con herramientas y algunos artículos de medidas de seguridad o de seguridad de equipamiento que son muy importantes para la labor que desarrollan a diario. Lo importante y lo interesante de las cuestiones asociativas y en este caso de las cooperativas principalmente porque justamente unificar esfuerzos en una época en la que es difícil para cualquier unidad productiva cuanto más para los integrantes de la cooperativa que vienen como vos manifestás de ser los empleados de esta firma, de este establecimiento que oportunamente por cuestiones que tuvieron que ver en su momento que fue la situación de desempleo pudieron ser acompañados y abordar esta nueva forma asociativa hace seis años aproximadamente y son ellos quienes no solamente llevan adelante la administración sino que han podido sortear todas las dificultades no solamente productivas sino incluso estábamos hablando de algunas cuestiones que tuvieron que ver con la logística de distribución en épocas de pandemia y actualmente incluso están oficiando a un grupo de personas jóvenes que están aprendiendo el oficio y de alguna manera encuentran dentro del ámbito de la cooperativa la posibilidad de aprender y de poder profesionalizar una tarea que es muy noble y que claramente es un oficio de mucho esfuerzo.